Bueno, bienvenidos nuevamente desde diferentes partes de Argentina y veo ahí conectadas personas desde Colombia, desde Perú, desde países cercanos que nos acompañan siempre en estos compartires. Muchas gracias por estar realmente. Entre todos conformamos un gran campo de conexión, un espacio que nos permite, aparte de compartir la vivencia y la experiencia, también sintonizarnos corazón con corazón con experiencias profundas que nos pueden enriquecer. Tienen debajo el chat, van a ver un lugar para... También está Luna Morena desde Nashville, Tennessee. Gracias Luna por estar siempre ahí, al lado nuestro. Tienen el sector de preguntas y respuestas y tienen el chat. Si dejan su pregunta, vamos a trabajar sobre ellas en este tiempo que vayamos a compartir. Como nos está sucediendo a nivel global, nos toca transitar por situaciones y por una realidad bastante nueva, desconocida. Inclusive cada uno de nosotros quizás perciba como incierto totalmente su futuro próximo. El mes de mayo para muchos quizás sea mucho, mucho tiempo y nadie se aventure quizás a hacer algún plan de aquí a un mes siquiera. Estamos acostumbrados a vivir con esta incertidumbre y es muy probable que no. Entonces, junto al equipo, observamos hace tiempo esta necesidad de interiorizarnos acerca de nuestro propio valor. En conversaciones, en grupos, surgía y surge con frecuencia este tema de ser realmente quien uno es, vivir desde la autenticidad, vivir desde nuestro propio valor. Sin embargo, ¿qué nos impide o qué nos estuvo impidiendo hasta ahora vivir desde ese valor? Y hoy, cuando la situación y la circunstancia que se observa a nivel global nos obliga a cerrar todas las puertas de nuestras distracciones personas acostumbradas, ya no hay a dónde ir, ya no hay a dónde correr, ya no hay un lugar donde distraer nuestra energía, no hay en qué. Este contexto nos llevó a estar y a permanecer en nuestros hogares junto a las relaciones más cercanas. A algunos les tocó y les toca estar en soledad, viviendo este tiempo y no sabemos por cuánto más. Entonces, ¿qué nos sucede con nuestra conexión hacia nuestro propio valor? ¿Por qué y desde qué pensamiento o desde qué programación este miedo se está apoderando de nuestra creatividad? ¿Está obstaculizando nuestra capacidad de crear? ¿Está impidiéndonos conectar con nuestros proyectos, con nuestra capacidad de crear nuevamente, inclusive con nuestra capacidad de empezarlo todo de nuevo? ¿Cuántos de nosotros acá mismo hemos estado delante de la inminente acción de empezarlo todo de nuevo? ¿Y qué nos pasó en ese momento? ¿Qué nos pasó delante de algo que moría y que tenía que nacer inmediatamente y que se nos pedía y se nos sigue pidiendo todos nuestros recursos? No hay un tiempo para llorar lo que está sucediendo, sino es un momento para ponernos en acción. Entonces, ¿qué nos une y nos pone en contacto con nuestro propio valor? ¿Dónde está el peso de mi capacidad? ¿Dónde está el peso de este don, de este talento? Que ya no tiene otro camino ni otra salida más que expresarse, que manifestarse, que crear algo diferente de lo que vino haciendo hasta ahora. Es muy probable que muchos de nosotros cambie su manera de trabajar, de estar, hayamos empezado a priorizar cosas, situaciones, relaciones que antes no formaban parte de nuestro cotidiano. Entonces, vamos a rastrear y tomarnos de ese hilo para ir hacia el origen. ¿A dónde están esas monedas? ¿A dónde están las monedas que tengo, que me fueron entregadas y que hacen a mi propia presencia ante estas circunstancias? Si ustedes vieron y me acompañaron en videos anteriores, han observado las veces que hemos trabajado la relación con nuestros padres. En este tiempo de soledad y de contracción de muchas actividades y también de nuestra vida personal, nos hemos encontrado con nuestros propios pensamientos. Entonces, vamos ahí, a observar y a reflexionar con qué pensamientos nos encontramos realmente. Y nos hemos acompañado con pensamientos de prosperidad, nos hemos acompañado con pensamientos de autocrítica, nos hemos acompañado con pensamientos de posibilidad, con pensamientos de no posibilidad, con pensamientos de temor, de terror, de parálisis. ¿Dónde está y dónde quedó nuestro propio valor? La fuerza que, desde el punto de vista de las constelaciones familiares y desde la mirada sistémica, nuestra fuerza tiene un origen, y ese origen es papá. Nuestro padre es quien nos abrió originalmente la puerta al mundo. Sin embargo, hoy, no solamente necesitamos de esa fuerza, sino también de la creatividad, de lo suave, de lo blando, de lo mullido, de lo cariñoso, de lo tierno. Y eso lo tiene mamá, sin lugar a dudas. Entonces, muchos de los que estamos acá, quizás nos podamos preguntar, y si no están vivos nuestros padres, y si realmente no los conocí o no les vi la cara, si las relaciones de la historia con papá o con mamá no han sido prósperas para mí, no han sido agradables para mí, si de verdad mi padre no tenía fuerza realmente, y era una persona que estaba con sus problemas y atorada y atrapada en su pasado, ¿cómo es que puedo tomar la fuerza de él? Cuando hablamos de tomar la fuerza de papá, no estamos hablando de que papá sea fuerte y en él, en su presencia, pasado, presente, esté esa fuerza misma, sino que a través de él viene la fuerza. Si nosotros observamos el recorrido de un esperma hasta que logra fecundar a un óvulo, es él el que se abre camino, el que se abre camino hasta conseguir la grieta, el espacio, el lugar, el pequeño lugarcito donde ingresar y fecundar ese óvulo y empezar a dar vida. El óvulo, la energía de mamá, simplemente está, espera, cobija, seduce, está ahí, presente. Nuestro propio valor radica en poder tomar ambas fuerzas, tanto la de papá como la de mamá, en la misma proporción, con el mismo amor, sin preferencias. Si acaso nos abrazamos a uno de los dos con mayor preferencia, algo nos falta. Entonces puede que logremos una profesión exitosa y no disfrutarla. Entonces nos falta mamá. O puede que disfrutemos de nuestro hacer, que disfrutemos de nuestro trabajo, sin embargo no podamos realizarnos profesionalmente. Entonces nos falta papá. Nuestro propio valor, como dice Hellinger y nos dejó como parte de su legado, radica en tomar las monedas, en tomar las monedas que nos dieron ese papá y esa mamá. Entonces los invito, cada uno desde su lugar y también los acompaña en este instante, a llevar nuestra atención, nuestro foco, nuestra respiración a nuestro corazón. Hoy, en este instante donde todo es incierto, hay una sola zona imperturbable, hay una zona que es incorruptible, hay un espacio dentro de nuestro cuerpo que es sagrado y que tiene todas las respuestas, las intuiciones, la percepción del camino, y se trata de nuestro propio corazón. Sin embargo, puede que nuestras historias, nuestros lamentos, nuestros reclamos, nuestras críticas, nuestros desprecios y rechazos, nos estén separando de esa fuente a la que necesitamos conectar individual y colectivamente para trascender esta experiencia que se presenta a nivel global. Entonces, suavemente, vamos a ingresar a nuestro corazón, a través de nuestra respiración. Sea cual sea el lugar donde estemos, con toda la prudencia, estimo que estamos todos en casa, con todo el amor, con todo el permiso, como cuando entramos a un lugar sagrado y dejamos el calzado fuera, así entramos e ingresamos a nuestro corazón. Con una profunda inhalación, exhalando y adentrándonos en él, para observar qué hay. Observo si hacia mis padres siento esa comunión, si el vínculo con ellos se encuentra en este momento limpio, sano, si ellos en este instante son mi fuente, si ellos y todos los que están atrás y estuvieron atrás están siendo mis raíces, mi fuerza, mi contención. Observo ese vínculo y también esa relación. Observo si hay reclamo, si hay rechazo, si hay algún aspecto que rechazo de ellos que hoy también estoy rechazando en mí mismo o en mí misma. Las monedas que no tomo de mis padres las reclamo a los otros en las relaciones, en mis relaciones, en las relaciones que mantengo con pares, con pareja, con amigos. Entonces, realmente, puedo mirar a papá y a mamá desde ese amor incondicional o todavía considero que ellos tienen una deuda conmigo o inclusive yo mismo o yo misma creo que mantengo una deuda con ellos. La deuda con nuestros padres es inmensa. Es nuestra propia vida. Y esa culpa que podamos sentir, esa buena y noble culpa puede transformarse en una fuerza inmensa para crear los proyectos que necesitamos crear en este momento. Inclusive los proyectos relacionados directamente con nuestra economía. Pero no es mirando hacia atrás de donde la fuerza proviene, sino tomando de nuestros padres la fuerza y orientándola hacia adelante. ¿Cuánto tomo de ellos sin necesidad de asentir en cuanto a conformidad? Simplemente un sí. Un sí a la existencia de ambos y de la presencia de ambos en mi ADN, en mis células. Necesito hoy, necesitamos cada uno de nosotros sentir esa comunión hoy más que nunca. A veces como hijos no nos damos cuenta que cuando rechazamos a uno de nuestros padres estamos afectando nuestra propia identidad y también hay algo en ellos que los separa más todavía. Y milagrosamente cuando un hijo mira a ambos padres sin preferencia, algo también empieza a suceder en ellos que los une, los reconcilia, los sana y eleva aún más la energía de la que puede proveernos. Nuestro propio valor y el descubrimiento de ese propio valor radica en cuánto hemos tomado de ellos, en cuánto nosotros hemos dicho sí, estoy satisfecho con eso que pudiste hacer por mí. Estoy totalmente satisfecho, satisfecha con eso que recibí. Decido hoy más que nunca retirar la vista de mi pasado y orientar toda mi fuerza hacia la creación, hacia mis proyectos, hacia las sincronías que me permitan tejer las redes necesarias para avanzar, para crear lo nuevo, para renacer. Inclusive si me refiero a mi propia salud. Necesito hoy más que nunca que ese pasado simplemente se convierta en una fuente de recursos. Sé que podemos hacerlo. Sé que detrás de cada conflicto hay algo que hemos aprendido. Hace 10 o 15 minutos reflexionaba con mi esposo acerca de esto. Y observábamos esto mismo. Que el pasado sea simplemente observado para tomar las perlas que nos ha dejado. El conflicto al servicio de la vida es una escuela abundante de recursos. Cuando nuestra alma queda atorada en un conflicto del pasado sentimos esa sensación de estar sentimos nos sentimos realmente estancados. Nuestros proyectos no avanzan. Nuestras ideas parecen caer. Nosotros mismos atentamos en contra de estas ideas. Las descalificamos. identificamos. Sin embargo, cuando aprendemos a tomar de cada experiencia su perla, su aprendizaje, ese conflicto, lo podemos observar como una fuerza inmensa que nos lleva cada vez a más vida. Cada vez un paso más hacia concretar eso que yo quiero para mí. le podemos llamar salud, realización personal en cuanto a conformar una pareja, una familia o realización profesional en cuanto a mi propia profesión y mis negocios. Las monedas de nuestro propio valor están ahí, en nuestras raíces y es momento de tomar decisiones. Hay daños que no se pueden reparar. sin embargo, dentro del corazón de cada uno de nosotros podemos ver eso que ha quedado separado, que no ha tenido posibilidad de amarse o de verse o de incluirse y podemos en este instante a través de nuestra mirada amorosa unir esas partes en nuestro corazón, observar que en el fondo y en lo profundo son iguales y que ambas lo malo y lo bueno ha estado en definitiva al servicio de nuestra existencia. Nuestro agradecimiento y nuestra honra hacia todo tal y como fue es nuestra fuente para avanzar, para crecer. cuántos talentos podemos descubrir en nuestro interior de qué somos capaces, cuáles son nuestras capacidades, cuántas veces las he opacado o las he minimizado para conformar a otros, cuántas veces he obedecido simplemente, cuántas veces me he callado para no ser inadecuado o inadecuada o no molestar a alguien. Entonces vemos otro aspecto importante. ¿Qué significa en la vida de cada uno de nosotros desplegarnos con todo nuestro valor? Es muy probable que desplegarnos con todo nuestro valor signifique alguna separación. Es probable que suceda dentro nuestro una especie de culpa de avanzar un poco más de lo que otros pudieron hacerlo. Sin embargo, esa culpa es una culpa al servicio de la vida. y si cada uno de nosotros puede, con su amor infinito e incondicional, agradecer a ese primer grupo de personas, a ese primer grupo de pertenencia, agradeciendo su aporte, su existencia, lo vivido, es muy probable que ese propio grupo sea el que nos impulse hacia más. sin embargo, si rechazamos ese pequeño grupo a que pertenecemos o pertenecíamos, es muy probable de que seamos expulsados y que sea un tanto crítico y poco amorosa nuestra partida. La evolución de nuestra conciencia nos permite salir de espacios estrechos e ir hacia espacios más abarcativos, salir de las creencias de mi propia familia y observar que hay otras familias tan importantes como la mía. Así mi mirada se amplía y salgo de una conciencia estrecha y de una mirada muy focalizada, muy dirigida hacia algo amplio que posibilita, facilita e impulsa mi creatividad. No solo se trata de mi grupo, se trata de la humanidad y de todo aquello que pertenece. Entonces, podemos resumir en que ese encuentro y ese descubrimiento con nuestro propio valor nace primero de un sí, de un sí hacia quienes somos cada uno de nosotros y fundamentalmente nuestro origen. Hay algo que nos separa siempre y nos separará de la prosperidad y es la queja. Entonces, la pregunta es ¿cuántos de nosotros quizás aún nos quejamos de nuestro origen, de nuestros padres, de nuestra historia, de las cosas tal y como fueron? La queja produce enojo no solamente en nosotros sino también aunque no lo veamos en nuestros padres, en nuestros sistemas, en quienes nos rodean. ¿Qué necesitamos entonces para dejar de quejarnos y orientar toda esa energía a la creación y a la creatividad? Hoy se trata de nuestra decisión. Nada de lo que haya estado o esté en el pasado puede hoy modificarse ni nunca estuvo en nuestra mano. Sin embargo, es el momento para dar vuelta a la hoja y animarnos a pintar en este nuevo lienzo en blanco que se presenta ante cada uno de nosotros una nueva historia. Hoy no nos suma ni nos eleva el reconocimiento del otro sino más bien en nuestro propio autorreconocimiento. Entonces, la pregunta sería ¿qué necesita cada uno de nosotros para autorreconocernos? ¿Qué aspectos de nosotros mismos estamos dispuestos dispuestos a agradecer y a reconocer? podemos empezar por ahí y de esa forma nuestro corazón empieza a encenderse y a sentirse absolutamente capaz de crear en medio de esta incertidumbre. Y si montamos una estructura no tememos que caiga porque conocemos la fuerza que cada uno de nosotros tiene que viene desde lejos para poder construir algo nuevo. y fundamentalmente desde la alegría. Bueno, les he hecho una introducción. Me gustaría saber cómo se escucha del otro lado, qué les va pasando, qué preguntas tienen y que podamos co-crear en este tiempo compartido lo que sea necesario para tener más fuerza. hay algo que también me gustaría compartirles mientras espero sus preguntas, sus comentarios. Que es este cuestionarnos qué es lo que nos da fuerza hoy y sin que sea necesaria una constelación o un contacto permanente con alguien que facilite o un consultor esta pregunta qué es lo que me da fuerza hoy es una buena compañera para toda decisión. Si una decisión y un camino nos da fuerza es la decisión y el camino que nos hacen prosperar. Entonces es un excelente recurso del cual podríamos tomarnos y asirnos para decidir qué rumbo es el que nos llama hoy y para qué me necesita la vida en este instante. Voy a ver acá me habían hecho algunas preguntas. Luna ¿cómo llegar al verdadero ser si en cada círculo social y familiar se nos percibe como alguien diferente? Pregunta ¿podemos tener todos esos diferentes roles y tener el mismo valor? Por supuesto creo que en el transcurso de lo que he estado conversando Luna que me hiciste la pregunta en forma privada creo que fui respondiendo cuando nosotros creemos que nuestra identidad depende de un grupo o de un reconocimiento nos perdemos a nosotros mismos cuando no no reconocemos siquiera que estamos actuando por mandatos que estamos actuando por órdenes que estamos actuando a requerimiento de otros ahí es donde realmente nos perdimos agradecer cada espacio en el que nosotros estamos cada pequeño espacio aunque se piense en ese espacio de manera distinta nos permite danzar en ellos y poder establecer una relación con ellos el rechazo la sensación de que hay mejores y peores es lo que nos separa todos nosotros formamos partes de diferentes grupos y podemos ser absolutamente auténticos en cada uno de ellos respetando sus normas sus reglas sin perdernos a nosotros mismos creo que en este aspecto luna nuestra autenticidad está basada en el amor y ese amor es si a todo como es y a todos como son si hubiera o hay dentro de cada uno de nosotros el juicio y el juzgamiento sobre el otro no nos damos cuenta que en realidad y en lo profundo es una autocrítica y hasta un autocastigo hacia nosotros mismos entonces por supuesto nos sentimos fuera nos sentimos excluidos entonces el gran desafío es lo que pensamos como nosotros percibimos el mundo como cada uno de nosotros percibe a los que piensan diferente o a los que pensamos diferente cuando cada uno de nosotros aprenda a relacionarse desde esa fibra más auténtica que es el amor el amor profundo el si a todo como es y a todos como son ahí quizás podamos decir que estamos tocando nuestro ser y es un camino algunos maestros solían decir y lo dicen y lo decimos desde nuestra propia maestría la vida en realidad es el camino a amarnos nuevamente a nosotros mismos tal y como somos voy a seguir leyendo espero luna haberte aclarado dice que interesante lo que dijiste natalia pero que difícil autoconocerse a uno mismo no como podemos empezar es la misma pregunta que me hizo al mismo tiempo constancia Aime así que gracias por hacerlo conocernos a nosotros mismos significa ser verdad dejar de mentirme dejar de mentir a los demás reconocer reconocer mis verdaderos gustos reconocer mis talentos reconocer mi origen reconocer mis modos de ser y de estar en un determinado momento nos empezamos a acariciar en esa autenticidad Aime cuando nos vamos sintiendo fuertes a medida que nos autoconocemos y hacemos contacto con nuestro ser ningún valor creencia comportamiento o conducta afecta nuestra firmeza si una creencia un pensamiento una conducta de otro nos afecta es porque nos movió de lugar de nuestro propio lugar entonces ahí gracias gracias a ese sismo gracias a esto que me digo cómo me movió de lugar o cómo me siento así si estaba tan firme y ahora ya no esa es la perla y ese es el conflicto que utilizamos al servicio de la vida para tomar el aprendizaje si volvemos a cada situación en la que yo sentí que estuve fuera de mi propio lugar fuera de mi de mi firmeza fuera de mi autenticidad fuera del amor a mí misma o a mí mismo y me he criticado me he castigado o me me veo desde el reclamo a mí mismo esa esa manera de ver esa situación es una gran oportunidad para tocar mi más profundo ser mi mayor capacidad de amor entonces es un camino que no termina nunca y que empieza con la búsqueda de mi bienestar entonces si hay una manera de empezar es preguntarme qué quiero realmente para mi vida qué es lo realmente importante para mí hoy es tan importante lo material es tan importante ese reconocimiento externo o o lo que me interesa hoy realmente es sentirme en paz conmigo mismo sentir esa tranquilidad sentir esa firmeza son metavalores metasentimientos que nos van a mostrar siempre si estamos cerca o lejos de ese autorrespeto de esa autoconsideración el considerarnos a nosotros mismos espero espero haberte aclarado algo Aime y dado una pista por supuesto que es difícil porque significa que gracias a las experiencias que la vida me trae voy a prosperar y voy a avanzar en ese autoconocimiento y ahí es donde tengo fuerza no en otro lugar y ese lugar mío mi propio lugar es como hija de ese papá y de esa mamá volvemos siempre al mismo punto necesito para autoconocerme me pregunta Constanza mucho coraje necesito mucho valor porque cuando emprendemos el camino del autodescubrimiento cuando emprendemos el camino de de encontrar ese y de encontrarnos y de abrazarnos con nuestro valor muchas estructuras se ponen en riesgo como lo que está pasando hoy a nivel global cuando yo me dispongo a preguntarme si todo lo que aprendí hasta ahora me sigue sirviendo en este instante y estoy poniendo en duda todas esas todas esas creencias para ese instante inclusive para esa pregunta necesito de mucho coraje necesito de mucha fuerza y es una fuerza que si se apoya en ese amor en ese anhelo profundo a a no fallarme a mí es una fuerza inagotable realmente y cualquier proyecto que podamos ofrecer al mundo hecho desde esa autenticidad es realmente un proyecto que va a permanecer más allá de toda forma es un será un proyecto montado desde la propia esencia lo que no se ha montado desde esa desde esa propia esencia difícilmente pueda sostenerse aquí también hay algo muy especial a considerarse nuestras profesiones nuestro servicio nuestro hacer no está solamente al servicio de nosotros mismos sino que cuando tocamos ese punto de autenticidad es extremadamente sanadora esa realización no solamente para nosotros sino también para nuestro sistema familiar una cosa por ejemplo es iniciar un proyecto para llegar a fin de mes su punto entonces cualquier proyecto me viene bien pero son proyectos que no se sostienen y ante cualquier frustración ante cualquier enojo ante cualquier sismo o desaveniencia ese proyecto se cae sin embargo cuando yo voy hasta lo más profundo de mi ser y me pregunto realmente qué quiero hacer de mi vida qué servicio es el que estoy dispuesto a dar en qué estoy dispuesto a enriquecer la vida propia y la de otros a partir de esa pregunta y desde esa fuerza puedo crear algo que realmente se sostenga en el tiempo que permanezca porque es nace del amor y puede que varios proyectos caigan antes de que encuentre ese especial sin embargo lo que yo pueda montar desde ese espacio permanece dice Silvia se sintió magnífico a sentir a mi raíz a mi pasado tal y como fue Sara Gannem hola Nati puedes hablar más sobre el autoconocimiento bien creo que lo acabo de hacer Gustavo ¿por qué cree usted que estamos tan confundidos insatisfechos con esta situación que nos toca vivir? en realidad Gustavo me encantaría que cada uno de nosotros lo pueda descubrir es mi tarea mi trabajo ofrecer espacios que nos permitan conocernos a nosotros mismos asumiendo nuestra maestría entonces la pregunta la tomo para todos nosotros ¿qué nos confunde tanto? ¿qué nos tiene insatisfechos con este momento presente? el momento presente Gustavo tiene absolutamente todo lo que necesita para nuestra evolución y nuestra prosperidad cuando nuestra mente nuestros pensamientos nuestras emociones se dirigen hacia el pasado y nos gana una cierta melancolía o nostalgia o si mirando al futuro nos gana la ansiedad y traemos al presente algo fantasioso como es esa frustración por lo que ni siquiera ha sucedido ni ha tenido oportunidad de suceder es que nos salimos totalmente del centro y aparece la confusión desde el fenómeno y desde lo que he podido observar la confusión sucede cuando nos perdemos del momento presente sin embargo el momento presente Gustavo tiene absolutamente todos los recursos que necesitamos para recrear lo que necesitemos para una vida próspera nuestro mayor desafío desde las desde la observación de cómo funcionan las constelaciones y cómo está funcionando este gran contexto como una gran constelación el gran desafío es retornar a ese punto cero al punto en el que nada de lo que pasó atrás ya no sirve lo que viene es absolutamente incierto entonces la pregunta es qué hacemos con esto que nos toca Bert Hellinger solía decir y así lo podemos ver que quien se encuentra o se siente perdido realmente no ha encontrado a su madre y creo que es una gran posibilidad para reconectarnos con ambos con nuestro padre y con nuestra madre porque hoy tanto nuestro bienestar nuestro éxito nuestra creatividad como nuestra fuerza están siendo puestas a prueba entonces colectivamente necesitamos sanarnos a partir de la responsabilidad individual que cada uno de nosotros tiene así que bueno espero haberte aportado algo sobre tu pregunta cuesta reconocerse a uno mismo en virtudes así es Rocío entonces bueno la tarea es esta noche hacernos ese auto reconocimiento agradecer desde el corazón desde el sentimiento más primario y profundo tres aspectos nuestros que realmente son especiales que son únicos quizás algunos heredados u otros totalmente nuevos ese auto reconocimiento Rocío nos permite también reconocer las capacidades de los otros y para construir y avanzar y evolucionar en red necesitamos reconocernos los unos a los otros desde nuestras capacidades por eso observo que es un tiempo y un momento en el que nuestra autenticidad está siendo requerida totalmente y que esas estructuras tan fuertes están siendo tan expuestas al derrumbe como lo estamos viendo las grandes economías los grandes planes los grandes controladores hoy no tienen nada bajo su control nosotros tampoco entonces ¿qué hacemos con con esta gran con este gran tesoro llamado presente y en el presente hoy como decía Viktor Frankl el creador de la logoterapia es lo único que tenemos cuando todo se destruye lo único que tenemos es a nosotros mismos y desde ahí podemos renacer totalmente bueno yo espero haberte aportado luces a tu comentario dice Luna la manera en cómo esos diferentes grupos nos o me perciben es muy diferente de cómo me veo a mí misma me han hecho dudar de quién soy y mi verdadero valor gracias Luna por traerme esta frase y este comentario porque no pocas veces me he dicho cualquiera puede dudar de mí yo no puedo dudar de mí y a eso me refería con firmeza y a eso me refiero con a quién le otorgo mi poder a quién le doy mi silla y si yo comprendo cuál es mi silla si yo valoro cuál es mi silla y soy hija de ese papá y de esa mamá no cualquiera ni cualquier circunstancia persona o comentario me saca o pone en duda de quién soy Ricardo buenas noches mi querida maestra bueno gracias por el título somos todos maestros gozo y alegría de verte y oírte el pasado mediato reciente puede sacarme de mi eje cómo volvemos eficazmente a centrarnos en el hoy buscando en nuestro corazón hay un espacio Ricardo hay un espacio de mucho silencio en nuestro interior Bert Hellinger lo descubrió en sus últimos años y le llamó centro vacío y a través de ese centro vacío cada uno de nosotros puede conectarse con ese vacío creador quizás te puede servir algo que he aprendido con él y es esto esta pregunta ¿quién soy cuando todo desaparece? ¿cómo puedo entrar a esa otra dimensión? Bert Hellinger una vez nos lo dijo nos lo contó a través de una anécdota como varias de las que él pasó nos decía simplemente me dejé llevar mi vista se posó sobre la letra de un diario y esa conexión de mi mirada sobre esa letra me transportó a otra dimensión a otro lugar donde nada faltaba donde todo estaba completo donde yo mismo me sentía plena entonces Ricardo todos tenemos acceso a ese lugar todos tenemos un real acceso a un real lugar sagrado dentro de cada uno de nosotros donde nada puede ser amenazado nunca depende de nuestra de nuestro amor de cuánto nosotros confiamos en esa intuición de cuánto nosotros reconocemos que somos esa gracia y que eso está dentro nuestro la otra cara de la moneda sería la crítica el dudar de hasta dónde yo puedo llegar o quién realmente soy ahí ninguna intuición ni ningún contacto es posible pero es porque me estoy oponiendo porque esta personalidad nuestra se opone entonces cuando la personalidad se corre cuando desde el ser comprendemos que nada ni nadie puede tomar nuestro propio lugar ese lugar de paz de gozo de alegría llega y no solamente llega sino es que se mantiene y cuanto más tiempo podamos regalarnos a nosotros mismos a mayor velocidad y con mayor frecuencia podemos habitarlo desde ahí gracias Jaime Evelyn cómo aumentar la autoconfianza en estos tiempos confianza es igual a papá cuando yo puedo percibir a mi padre firme detrás de mis espaldas al lado de mi madre canalizando toda esa fuerza esa fuerza de los hombres esa fuerza masculina la confianza y la capacidad para ver la realidad tal cual es despeja mi visión y puedo afirmarme en eso que voy descubriendo de mí me baso en las señales también en cómo la realidad mis relaciones las circunstancias me van ofreciendo la posibilidad de aprender más acerca de qué me sucede por ejemplo cuando desconfío de mí ¿he tenido acaso una intuición fuerte sobre esta situación? y aún teniendo y percibiendo esa intuición fuerte le he dado la espalda y no he confiado en eso que mi corazón me decía me ha pasado entonces observo sin autocrítica sin juicio simplemente desde la observación y a través de lo que me devuelve ese entorno como espejo voy autoafirmándome y cuanto más yo confíe en mi intuición cuanto más confíe en la fuerza de mi paso aunque sea pequeñito el universo me devuelve más firmeza todavía más fuerza más recursos pero es porque estoy honrando el ser que soy estoy agradeciendo lo que soy entonces cuando agradezco se me da más muchísimo más y es un agradecimiento desde el corazón es agradecer este ¿quién estoy siendo? a veces les doy este ejemplo imagínense y más ahora que estamos delante de la posibilidad y ya del momento de abrazar a alguien que amamos mucho y que este tiempo espacio y circunstancia nos ha separado y cómo le damos la bienvenida a ese ser que no veo hace un mes por ejemplo cómo es ese abrazo cómo es ese gozo cómo es ese agradecimiento por ver ese ser humano y cómo es sentir ese amor bueno entonces ahora se los pongo del lado nuestro cuántas veces te has recibido así a vos mismo de esta misma manera y te has visto en el espejo y te has querido dar ese abrazo te has visto en el espejo y has agradecido el poder ver el poder oler el poder sentir el poder disfrutar de tu salud entonces creo Evelyn que ese es el inicio el amor hacia nosotros mismos el celebrarnos el festejarnos el autovalorarnos el reconocer que si lo hicimos así hasta este momento así fue y así es y que hoy puedo hacerlo de una manera distinta sin reclamos sin lastimarnos y muchísimo menos pretender lastimar a otros por algo que hemos hecho nosotros entonces engrandece mucho el reconocimiento ¿sí? del daño que hayamos podido hacer que podamos reconocer que hemos sido capaces de hacer daño que asumamos las consecuencias del daño que fuimos capaces de hacer y decidirnos a a reparar eso a reparar para futuro a hacerlo diferente a partir de hoy y y ese actuar con amor es lo que la realidad como espejo me va devolviendo como uno que ahí va muy bien vas muy bien entonces bueno Evelyn gracias por tu gran pregunta María Goitea gracias Natalia por iluminar bien nosotros nos iluminamos entre todos María gracias a su presencia es posible este intercambio Rocío gracias me emociono mucho gracias bien bueno gente querida alguna pregunta alguna observación ahí voy a leer las preguntas que me han dejado dice Maday aprendí a buscar mi camino y a querer bienestar rechazando y estando en contra de lo que no es lo que yo deseo internamente tiendo a estar en contra de lo que no me agrada voy comprendiendo desaprendiendo y reaprendiendo a sentir a reconocer que todo tiene un lugar puedes sugerirme o decirme algo claro Maday el secreto de la separación ni de sentirnos sin fuerza y fragmentados totalmente ese rechazo sé que es difícil sé que es difícil dar un lugar a cada cosa y no se trata de dar no lo expresé correctamente reconocer reconocer que todos pertenecemos a la luz de una fuerza mayor y que podemos decidir acerca de la distancia que necesitamos tomar sobre las cosas sobre las personas sobre las circunstancias pero nunca en nuestro corazón generar una separación o una fragmentación sé que a veces es doloroso sé que la primera el primer impulso ante alguien que nos ha hecho un daño o alguien que actúa inclusive de manera reprobable o desagradable o lastimosa provoca esa sensación de no deberías existir o qué haces acá pero de pronto durante el transcurrir de la vida nos damos cuenta de que todo es necesario entonces es uno de los órdenes de esta realización personal y profesional la pertenencia todo absolutamente todo tiene el mismo derecho a la pertenencia y a medida que avancemos cada uno de nosotros al contacto profundo con nuestro ser más auténtico la polaridad va a ir reduciendo la brecha hasta ojalá dentro de no mucho tiempo podamos experimentar con mayor frecuencia estas chispas de amor incondicional no significa que tengamos una buena cercana relación con eso que piensa tan diferente a nosotros o actúa tan diferente no pasa por una cuestión de comportamiento pasa por una decisión consciente de reconocer que todo absolutamente todo tiene el mismo derecho a la pertenencia y que cada vez que yo rechazo fragmento y cada vez que yo fragmento mi realidad me muestra fragmentación separación dolor con lo cual mi bienestar luce y lo siento totalmente afectado mutilado alterado confuso espero Madai haberte aportado luces sobre tu inquietud Nati como creo en mi y en mi poder siento que hay creatividad pero me siento bloqueada ese pero es tu bloqueo como el eslogan de Nike solo hazlo just do it cuando llega a cada uno de nosotros ese impulso por ofrecer por dar es como en una constelación retengo el movimiento un par de veces pero cuando ya el impulso es fuerte simplemente lo hago creer en mi es reconocer mi origen reconocer que provengo de un lugar de poder Carolyn Miss nos marcaba en una gran terapeuta algunas fugas de poder por ejemplo el querer cumplir con todo el mundo el no perdonar el darle toda la autoridad al dinero esas son maneras de fugar mi poder y las maneras de tomar y de reconocer el poder es en el reconocimiento del propio lugar porque es la manera que tenemos de devolver a nuestros padres la vida que ellos nos dieron que ellos nos dieron es brillar es hacer algo bonito con lo que ellos depositaron en nuestras manos cuando un hijo cuando nosotros como hijos prosperamos y damos al mundo nuestro cien por cien nuestros padres sonríen sea cual fuera el plano en donde ellos se encuentren ellos sonríen entonces si aún reclamamos algo a nuestros padres a nuestras familias a nuestros ancestros hay algo en nuestro inconsciente que dice con tal de no verlos felices me niego a brillar espero haber aportado luz sobre esta situación que planteas Vivi como saber de donde viene mi queja la queja es simplemente un comportamiento no tiene que venir de otro lugar más que de vos es una decisión consciente a partir de hoy dejo de quejarme pido lo que necesito doy lo que tengo la queja es hablar de algo o renegar de algo sin precisar una responsabilidad la queja la vamos a identificar cuando estamos buscando un culpable fuera como la disolvemos asumiendo nuestra responsabilidad sobre la situación cuando la culpa está afuera estoy en la queja cuando asumo la responsabilidad de lo que me toca y me retiro de la responsabilidad que no me toca ahí mi vida y mi comportamiento toman una fuerza alineada con mi ser dice Gustavo debemos sentirnos frustrados si planeamos hacer cosas ahora que podemos estar en casa y luego nos pasa el día y hacemos poco o nada de lo planeado depende de donde viene el plan si el plan nace desde tu ser no hay frustración entonces es hacernos la pregunta Gustavo que necesito hacer realmente y desde un estado adulto asumir la responsabilidad sobre eso que yo elijo para mí se trata de responsabilidad a veces sin darnos cuenta seguimos actuando como niños y no es que a mí no me pase por supuesto que me pasa sin embargo a veces nos sobre exigimos a veces programamos de más tareas pero eso tiene que ver muchas veces con un lugar de arrogancia nuestro a veces nos colocamos más obligaciones y más responsabilidades de las que podemos realmente sostener entonces estoy diseñando una vida apropiada o alineada con mi energía con mis gustos con mis necesidades más profundas o termino haciendo caso y atendiendo necesidades que diaria y cotidianamente no estoy considerando entonces observar lo que realmente hago es un camino a encontrar lo que realmente necesito bueno Gustavo en realidad cada pregunta que me haces es sumamente rica y su riqueza está en que puedas resolverla desde tu interior ¿qué hacer en este tiempo? y puedes preguntarle a tu corazón ¿qué necesitas hacer en este tiempo? ¿qué es lo importante ser en este tiempo? más que hacer creo que esa es la pregunta ¿qué es importante que es importante ser en este tiempo? ¿otra pregunta? bueno ya la respondí ¿cómo comenzar a conocerme reconocer mis talentos? con agradecimiento con agradecimiento con una sonrisa hacia uno mismo ¿cómo inicio camino cuando me doy cuenta que estoy desconectada conmigo misma y de las energías de mamá y papá? Ana una práctica que a mí me sirve mucho es el agradecimiento entonces podés empezar por ejemplo cada noche a agradecer por lo menos tres cosas bonitas que hayan sucedido en el día luego agradecer tres aspectos tuyos y luego agradecer tres situaciones bendiciones gestos de otras personas hacia vos a través del reconocimiento del asentimiento y de la humildad se abre la puerta del agradecimiento y cuando conectamos con el agradecimiento como sentimiento más profundo los velos van cayendo de nuestros ojos de nuestra vista y somos capaces de descubrir mucho mucho detrás de eso que primero rechazábamos entonces una buena práctica Ana para agradecer para empezar ¿no? el agradecimiento dice Gra ¿por qué decimos que es tan difícil reconocer lo que somos? ¿acaso no es hermoso pararnos en nuestros propios pies y descubrirnos? claro que sí Gra sucede que necesita mucho coraje y como lo decía Bert Hellinger la vida da miedo entonces es más cómodo dirigir nuestra energía hacia la muerte que hacia la vida ser quien realmente somos requiere coraje requiere firmeza requiere la mayoría de las veces no coincidir con otros sin embargo establecer un amoroso vínculo o conversación con esas personas inclusive con las que no coincidimos se requiere de mucha madurez dice Jimena creo humildemente que esta situación de crisis nos enfrenta a cada uno en nuestras sombras y si estamos atentos hay mucho para trabajar internamente y encontrar perlas aunque por momentos se presentan momentos de mucha angustia ¿qué puede hacerse en esos momentos? volver al presente toda práctica que pueda traernos al presente disfrutar sonreír agradecer hacer algo que nos guste hacer algo que disfrutemos realmente eso aumenta nuestra vibración recordar momentos que nos hicieron y hacen felices recordar las personas que amamos recordar las cosas que hicimos muy bien nuestros logros lo que logramos hasta aquí reconocerlo escribirlo honrarlo darle un espacio darle un lugar eso por supuesto que hace crecer dentro nuestro una emoción de amor que diluye la angustia me cuesta aceptar que tanto dolor fuera necesario para llegar a lo que soy hoy gracias bendito dolor gracias porque le diste a mi alma lo que mi alma necesitaba para aprender y para reconocer el valor de la vida gracias bueno dice Luis buenas noches mi pregunta es que sucede cuando una persona se aleja de otras personas por motivos de principios y no compartir criterio de comportamientos adecuado a lo que uno creo piensa respetar la decisión de la otra persona Luis en nuestra familia todos nosotros tenemos o la mayoría ese tipo de situaciones son estados de conciencia hay personas que cuando piensan distintas unas de otras ven como una única posibilidad y única salida el rechazo y la distancia otros con un estado de conciencia más elaborado y más maduro empezamos a introducir esas diferencias a incluirlas y a reconocer que eso también es parte y que eso también pertenece aunque no signifique que en un primer momento nos produzca dolor o rechazo pero eso también es parte eso también está eso también es parte es como si de un día para el otro me saliera un lunar en la mejilla y ayer no estaba y hoy sí está entonces ya es parte de mi rostro es es por eso ese primer orden Luis si a todo como es si a todos como son que no es para nada fácil es una llave que nos abre a mucha conciencia a mucho amor a mucho sosiego a mucha serenidad y gracias a estas experiencias como las que quizás me estás nombrando de manera general es que podemos aprender y decir ah de esto se trataba de esto se trataba cuando escuchaba por ahí que es tan necesario y tan próspero incluir y tiene directa relación con nuestro propio valor porque el no compartir un criterio no tiene nada que ver con el valor de cada quien es solo un pensamiento es solo un punto de vista que nace y emana de alguien que tiene su propia vida su propia historia su propio contexto y sus propias posibilidades y cada uno se manifiesta desde sus propias posibilidades porque en el fondo nada es personal absolutamente nada las personas piensan pensamos juzgamos de acuerdo a como somos con lo cual nada está en el otro sino es solo una proyección de aquello que reconocemos o no reconocemos en nosotros la manera en que tenemos de ver el mundo es la manera en que nosotros hemos tomado esas monedas de nuestros padres entonces entonces si lo que ellos me dieron hoy es suficiente y mis manos están llenas de eso que me dieron es suficiente y así veo a cada persona como suficiente sin que el otro necesite hacer más de lo que puede hacer para caerme en gracia muchas gracias por sus preguntas por sus comentarios por sus compartires entonces me gustaría que cerremos este espacio sintiendo que nuestras manos están llenas de valor sintiendo que nuestras manos rebosan de energía de vida porque de hecho yo estoy aquí y ustedes ahí cada uno con su recurso con su atención con su compromiso con su sí a escuchar a escucharnos lo esencial está y si logramos percibir estas manos llenas y llevarlas a nuestro corazón quizás hoy esta noche con este pequeño compartir podamos dar inicio a ese reconocimiento profundo de nuestro valor y me gustaría como frecuentemente lo hago terminar este compartir esta reunión numerosa muy numerosa con un con un poema de Bert Hellinger que dice así dar las gracias quiere decir tomar lo que me ha sido dado llevarlo hasta mi corazón hasta que sea una parte de mí y una vez que sea una parte de mí darlo a otros para que otros se enriquezcan así como yo me he enriquecido así y solo así lo que me ha sido dado habrá alcanzado su perfección entonces les deseo esa perfección nos deseo esa perfección que todo aquello que hemos recibido podamos transformarlo dentro nuestro y otorgarlo en forma de servicio a otros con una sonrisa con una buena palabra con un aliento hacia otra persona hace tan bien abrazo a cada uno de ustedes y gracias por haber compartido este espacio gracias a cada uno gracias 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 bendiciones buen descanso gracias